Con permiso, o sin permiso, me voy para Cuba. ¡Pa' Guantánamo! Me dicen por ahí que yo no puedo ir a Cuba, que yo ya no puedo ir a bailar el ricochangüí, prohibido como ninguna. Me dicen por ahí que yo no puedo ir a Cuba, que yo ya no puedo ir a bailar el ricochangüí, prohibido como ninguna. Hago mis maletas y mañana me voy, señor presidente, tú no me vas a parar. Hago mis maletas y mañana me voy, señor presidente, tú no me vas a parar, tú no me vas a parar. Con o sin permiso pa' Cuba me voy. Con o sin permiso pa' Cuba me voy. A bailar el changüí para Cuba me voy. Con o sin permiso pa' Cuba me voy. Bono sin permiso pa' Cuba, me bono sin permiso pa' Cuba, me bono La envidia y la hipocresía Es el mal de mucha gente Que mata la sangre fría Silenciosa y lentamente Yo no sé por qué El mundo está lleno de injusticia, de traición y de maldad Yo no sé por qué Hay quien te saluda, te sonríe y al final no siente nada Si es mala y la hipocresía es la maldad, peor es la envidia Si es mala y la hipocresía es la maldad, peor es la envidia Si es mala y la hipocresía es la maldad, peor es la envidia Yo presento a ti en la base, David Gómez Yo presento a ti en la base, David Gómez ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video